¡Aplausos! El resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte Los aficionados suelen cantar a su Super Bayern Y es que Dier Rauten, o los rojos, como se les conoce por aquí, son un club superior en muchos sentidos Ya se ha retomado el juego en el campo Está explotando ese carril derecho ¡Nabry! ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Están mareando la defensa, ¿eh? Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres, a pesar de que también corren riesgos, por supuesto ¡Nabry! ¡Nabry! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Parece que sale de esa Pueden respirar, aunque no sé si mucho Pelotazo en largo hacia adelante ¡Consigue salir! Ha sido una buena cabalgada con toda la intención Pero la defensa ha estado lista Se ha quedado sin espacio Supera la defensa y avanza Busca el disparo ¡Gol del Bayern de Múnich! Una obra de arte ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! Se adelanta en el marcador 1-0 ¿Y quién habrá desmarcado otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo ¡Qué buen control! ¡Gol! Schulli ¡Menuda birria de pase! ¡Nabry! Upave Cano Prefiere jugar en largo Consigue conectar el pase Intenta colarla Dentro de eso ¡Oportunidad de gol! ¡Demasiado lejos! Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena ¡Nabry! ¡Se hace con ella! ¡Lewandowski! ¡Müller ¡Müller! ¡Müller! ¡Menuda manopla del portero! ¡Cómo lo ha blocado! En serio, ¿eh? Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el gol ya La juega hacia la derecha La juega hacia la derecha ¡Saque de puerta! ¡Saque de puerta! El Bayern Múnich Anda llamando a la puerta del gol, ¿eh? A este paso acabarán marcando Y salió por la línea de fondo ¡Saque de puerta! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Como la enchufe! ¡Lewandowski! ¡Otra ocasión más! Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque ¡Goretzka! ¡Se deshace del balón sin lujos! ¡Upa Becano! ¡La controla Müller! ¡Esto, menudo disparo! ¡Qué paradón! Aplauden el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara, bárbara ¡Bárbara! Y llega tiempo para despejar. ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡No hay forma de pasar! ¡Levandowski! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Supera la defensa por alto! ¡Miller! ¡Gnavry! ¡Parece que sale de esa! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Consigue salir! ¡Llega la ocasión! ¡Un envío profundo! ¡Salta para arrematar! ¡Suena el silbato que marca el final del primer tiempo! Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Este equipo ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores han entendido muy bien. Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. El Bayern de Múnich se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador. Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El Bayern de Múnich debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos. Sobre todo al meterse en ese Sarao. Se cree que estaba solo y pues no, no estaba solo. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. Finalmente, se la saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Y la recuperan con rapidez. Interesante balón. La cuelga. ¡Shané! El golpeo podía haber sido mejor. Sí, la verdad es que la defensa no puede permitirse el lujo de fallar en este tipo de jugadas. No puede. Seguro que el entrenador se lo echa en cara y con razón. El Bayern de Múnich busca las claras en el equipo que tenga la posesión. Y esto, esto es un lujo para los espectadores. Pues la verdad es que sí, Carlos. Pero hace falta un tipo de jugador muy especial para conseguirlo si el entrenador pretende jugar este tipo de fútbol. Es un fútbol elegante. Genera ocasiones de ataque mediante intercambios rápidos alrededor de los rivales. ¡Bienvenido! Ha visto la carrera. Dentro de Goretzka. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. ¡Parece que sale de esa! ¡Lewandowski! ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Me gusta ver cómo Goretzka tiene ese arrojo, ese ímpetu, esa forma de jugar. No duda si tiene que echarse una carrera y encarar a la defensa. ¡Lewandowski! ¡Lewandowski! ¡La controla Müller! ¡Sigue avanzando! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡La tienen otra vez! ¡Y sin demora! Intenta colarla Realiza una incursión por la derecha Cambia el juego a un compañero desmarcado Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo Bueno, así, asediando al área rival Es la única solución que se me ocurre Sí, no tiene más remedio Ese balón en largo tiene dueño Ese balón no va a llegar a su destino Kivic, Goretzka, la gana, extendiendo la pierna Un buen pase y podría colarse Despeja como puede Eso va a fastidiar mucho al técnico Demasiado predecible Vaya pase ¡Livandowski! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Y aquí está el gol que andaban buscando Con esa profundidad y velocidad Te despachan En un visto y no visto Rápido, decesivo y certero Tremendo Un ejemplo perfecto de cómo pasar de la defensa al contraataque Se bastan y se sobran Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja No deben correr riesgos innecesarios Pase largo arriba ¿Qué intentará el Bayern de Múnich? ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Muy bien jugado! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡El Bayern de Múnich Ha tenido una potra increíble! Un corte magnífico Si llegan a fallar en la defensa Creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡Menuda birria de pase! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor El balón salió por la línea de fondo ¡Sané! ¡Más en profundidad a Müller! ¡Consigue salir! A ver qué se saca de prueba ¡El disparo! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! ¡Sané ha tenido una buena ocasión, eh! Seguro que se motiva para seguir probando Y el saque va a parar a sus pies ¡Müller! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡Müller! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! ¡Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores! ¡Hoy les ha salido redondo! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Hoy la defensa yo creo de verdad que puede estar satisfecha Porque no han concedido ni un solo gol A partir de ahí Era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias, Julio Gracias por todo, Carlos Martínez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!